Bárbara Mori nos muestra otra faceta, ahora como productora de la nueva serie Dos Lunas. Dos Lunas es una serie diferente, oscura, nueva, arriesgada. Es una serie que habla de la identidad del ser humano, de quiénes somos en realidad. De que siempre estamos buscando en el espejo, esperando encontrar a alguien más. Y el que somos realmente está guardadito ahí. Con la premisa de la doble moral, Mori da vida a dos personajes, que sin duda impactan a los amantes de las series de televisión. La soledad es una mujer que tiene una cualidad muy peculiar, sabe sumergirse en la vida interior de todos sus pacientes. Y así lograr encontrar sus heridas y ayudarlos a vivir con ellas. Es una mujer muy inteligente. ¿Quién es como realmente? Es una pregunta que nunca tiene una sola respuesta. Por otro lado, Luna, que es la DJ, que es esta personalidad que ella tiene dentro pero no lo sabe. Es una DJ que es todo lo contrario. Es una mujer muy impulsiva, es una mujer que no tiene filtros racionales, que no piensa antes de hacer las cosas, no piensa en las consecuencias de lo que hace. La producción cuenta con un elenco y calidad cinematográfica. Había producido cine, teatro antes, pero televisión nunca lo había hecho y créeme que no es nada fácil. Me sorprendí mucho porque para lo que es hacer televisión y los tiempos que de pronto te exigen la televisión, se consiguió una calidad absolutamente cinematográfica. Oscuridad, sensualidad y dualidad es lo que vemos en la producción original de Dos Lunas. Con información de Karina Jorge, para Alta Definición, Amado Cabrera.